¡Bienvenidas, mentes curiosas! ¿Conocéis la historia de la primera paleontóloga de la historia, que fue ninguneada por sus colegas masculinos? En la costa del sur de Inglaterra, desde Exmouth, en el condado de Devon, hasta Swanage, en el condado de Dorset, se extienden 153 kilómetros conocidos como la Costa Jurásica. Se llama así por la gran cantidad de fósiles de aquel periodo que se pueden encontrar en sus largas playas y sus enormes acantilados, y ha sido declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su valor científico y cultural. Allí, en la Costa Jurásica, se desarrolla la historia que os voy a contar hoy. Es la historia de una mujer muy trabajadora e inteligente, que contribuyó a la ciencia de la paleontología de manera decisiva, pero que, debido a la época en la que le tocó nacer, y por el hecho de ser mujer, nunca recibió en vida el reconocimiento que merecía. Mary Anning nació en 1799 en Lime Ridge, una localidad situada en medio de la costa jurásica. Su padre, Richard Anning, era evanista y, además, se sacaba un dinero extra con la venta de fósiles que recogía en los yacimientos de la playa. Era un experto buscador y enseñó a Mary el oficio desde niña. Cada vez que había una tormenta, solían producirse corrimientos de tierra en los acantilados, lo que podía sacar a la luz nuevos fósiles. Pero luego la marea, cuando subía, podía arrastrarlos hacia el mar, por lo que convenía acudir a las playas a buscar esos fósiles tras cada tormenta. Los padres de Mary, Richard y Molly, tuvieron muchos hijos. Unas fuentes apuntan que nueve, otras, que diez. Pero, por desgracia, casi todos fallecieron con pocos años. La mortalidad infantil en aquella época era muy elevada. En Inglaterra, la mitad de los niños no llegaban a cumplir los cinco años. Solo Mary y uno de sus hermanos mayores, Joseph, alcanzaron la edad adulta. De hecho, a ella le pusieron el mismo nombre que a una hermana que, con solo cuatro añitos, había fallecido quemada en un accidente pocos meses antes de que naciera nuestra protagonista. Y es que los sucesos trágicos parecieron perseguir a Mary en su infancia. En especial uno que se produjo cuando solo tenía 15 meses y que hizo que en su pueblo empezara a verla como una niña muy especial. Os cuento. Estaba en los brazos de una vecina bajo un olmo, junto a otras dos mujeres, contemplando un espectáculo ecuestre de una compañía itinerante, cuando, de repente, un rayo cayó en el árbol y mató a las tres mujeres. En un principio, creyeron que la pequeña Mary también había fallecido. Sin embargo, cuando la metieron en una bañera con agua caliente, se dieron cuenta de que seguía viva. El médico local dijo que su curación había sido poco menos que un milagro. Pese a este suceso prodigioso, la familia de Mary sufría cierta marginación en su comunidad debido a que, aunque eran protestantes, no eran anglicanos como los demás. Los no anglicanos, por ejemplo, no eran aceptados en las universidades ni en el ejército. Además, su familia era bastante pobre y Mary no tuvo ocasión de recibir una educación reglada. Aprendió a leer y escribir en la escuela dominical. Y su progenitor, eso sí, le transmitió desde muy pequeña todos sus conocimientos acerca de los fósiles y su pasión por ellos. Por desgracia, una noche lluviosa mientras buscaba fósiles, el padre de Mary resbaló y se cayó desde lo alto de los acantilados. Sobrevivió al golpe, pero su salud quedó maltrecha y no tardó en fallecer en noviembre de 1810, probablemente de tuberculosis. Mary tenía solo 11 años. Richard Anning había dejado a su familia una deuda de 120 libras, unos 10.000 euros de hoy. Así que la frágil economía familiar pasó a depender por completo de la venta a los turistas de los fósiles que Mary y su hermano encontraban. Por suerte para ellos, en aquella época estaba de moda coleccionarlos y Lyon Regis se había convertido en un destino turístico popular entre las clases altas, especialmente tras el estallido de la Revolución Francesa, ya que las guerras habían provocado que los ingleses viajaran mucho menos al continente. La familia de Mary montó una mesa de curiosidades, así llamaban comercialmente a los fósiles para vendérselos a los turistas, en una posada del pueblo situada junto a la Parada de la Diligencia. Por aquel entonces, Charles Darwin era un bebé y las creencias religiosas acerca de cómo se había creado el mundo y las diferentes especies seguían dominando el pensamiento científico. Para muchos cristianos, la idea de que Dios hubiera permitido que una especie de su creación se extinguiera atentaba contra sus creencias. Por eso, insinuar que los fósiles eran los restos de especies extintas resultaba extremadamente polémico. Poco después del fallecimiento de Richard Anning, el hermano de Mary, tres años mayor que ella, descubrió en la playa un extraño cráneo de 1,2 metros de longitud y ella, algún tiempo después, logró encontrar el resto del cuerpo, que medía 5,2 metros de largo. Era muy, muy extraño. Parecía una mezcla de pez y ave. Se trataba del primer esqueleto completo de histiosaurio jamás descubierto. Fue un gran descubrimiento y su venta les permitió llamar la atención de muchos biólogos y geólogos británicos que comenzaron a comprarles fósiles con asiduidad. Su hermano decidió abandonar la búsqueda de fósiles para hacerse aprendiz de tapicero, pero Mary siguió volcada en la peligrosa actividad. En 1823, con 22 años, hizo otro gran descubrimiento. El esqueleto completo de un plesiosaurio, con más de 90 huesos solo en su columna y un tamaño total de casi 3 metros. Cinco años más tarde halló el primer pterosaurio encontrado fuera de Alemania, un réptil volador, al que en el Museo Británico llamaron dragón volador la primera vez que lo expusieron. Otro de los hallazgos de Mary fueron unos curiosos fósiles que encontró en la zona del abdomen del histiosaurio. Eran coprolitos, es decir, heces fósiles. A causa de la moral vigente en la época, Mary nunca los mostraba si había mujeres delante. Sin embargo, a pesar de sus numerosas importantes contribuciones a la paleontología y a unas investigaciones que fueron claves para asentar las bases de la teoría de la extinción de las especies, no logró reconocimiento por sus hallazgos. Mary leía mucha literatura científica y era una auténtica erudita en el campo de los fósiles. De hecho, muchos expertos acudían a ella para consultarle. Era capaz de describir y exponer con exactitud cada parte de los esqueletos fosilizados que encontraba, pero, al ser mujer, pobre y, además, no anglicana, la comunidad científica la marginaba. Estaba prohibido que las mujeres formaran parte de la Sociedad Geológica de Londres. Es más, ni siquiera dejaban que asistieran como público a las reuniones. Por lo que los científicos, que la veían como una intrusa, nunca le atribuyeron el mérito que merecía. Quienes se llevaban la gloria en su lugar eran los hombres que estudiaban sus fósiles y publicaban artículos acerca de ellos. En las conferencias que daban, lo más frecuente era que ni siquiera mencionaran el nombre de su descubridora. Según una amiga suya, Mary le confesó en una ocasión, «El mundo me ha utilizado tan cruelmente que me ha hecho sospechar de todos». Pese a ello, Mary no se desanimó, siguió buscando y vendiendo fósiles y, a los 27 años, logró ahorrar lo suficiente para montar una tienda propia con escaparate y todo. Poco a poco su fama fue aumentando entre los especialistas y la visitaban coleccionistas de fósiles de toda Europa y de los Estados Unidos. En una ocasión visitó su tienda el rey Federico Augusto II de Sajonia y le compró un esqueleto de Ictiosaurio. Sus grandes logros los hizo posible a base de poner en riesgo su vida, porque buscar fósiles en aquellos acantilados no era como ir a buscar setas al monte. Como prueba de ello, en octubre de 1833 un deslizamiento de tierra de un acantilado estuvo a punto de enterrarla viva y, de hecho, sepultó a Trey, su perro, un terrier blanco y negro que la había acompañado durante años en sus búsquedas de fósiles. Tras aquel suceso, describió a su amiga Charlotte, «Quizás te rías si te digo que la muerte de mi viejo y fiel perro me ha trastornado bastante. El acantilado que cayó sobre él y lo mató en un momento, ante mis ojos y cerca de mis pies, estuve un solo instante de correr el mismo destino». Aquella amiga a la que escribió Charlotte Marchison era la esposa de un destacado geólogo británico, Roderick Marchison, quien había realizado parte de su primer trabajo de campo en el suroeste de Inglaterra, acompañado por su mujer. El geólogo decidió que Charlotte debería quedarse en Lyme durante unas semanas para convertirse en una buena cazadora de fósiles, trabajando con la célebre Mary Annin. Charlotte y Mary se hicieron amigas y mantuvieron correspondencia durante toda su vida. Charlotte, que viajó mucho y conocía a muchos geólogos destacados a través de su propio trabajo con su esposo, ayudó a Annin a construir su red de clientes por toda Europa y Mary se alojó en casa de los Marchison cuando visitó Londres en 1829. En la reciente película Amonite, en la que la actriz Kate Winslet interpreta el papel de Mary Annin y Sursa Ronan, el de Charlotte Marchison, se muestra que la relación entre ambas llegó a ser de índole amorosa, pero no hay documentos históricos que lo confirmen. La película ha recibido algunas críticas porque no hay pruebas de que Mary Annin fuera homosexual, pero lo cierto es que tampoco las hay de que fuera heterosexual. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que nunca se casó ni tuvo hijos. Mary falleció a los 47 años, víctima de un cáncer de mama. Durante sus últimos años la enfermedad lo obligó a dejar de trabajar y sufrió una vez más la injusticia de la sociedad. En su pueblo se extendió el rumor de que se había vuelto alcohólica, pero nada más lejos, lo que aturdía sus sentidos eran las altas dosis de láudano que debía consumir para mitigar el dolor que le acarreaba el cáncer. En cuanto a la comunidad científica, es verdad que en sus últimos días se le asignó una paga anual para ayudarla a aliviar su difícil situación económica, pero el reconocimiento real del valor científico de su trabajo le llegó a esta mujer absolutamente clave en el mundo de la ciencia, y en especial en el de la paleontología, cuando ya no se encontraba en este mundo. Y vosotros, ¿qué opináis de la historia de Mary Annin? Me gustaría que nos lo dijerais abajo, en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. ¡Muchas gracias por estar ahí! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo, mentes curiosas!